¿Qué es la producción de Brote de Peral? Brote de Peral es el nombre de esta exposición de Elena Hitzkoa, que reúne dos agrupaciones de esculturas que son Terraplén, creada en verano de 2021, y Brote, que es la última producción de Elena Hitzkoa, creada en primavera de 2022. Las dos agrupaciones de esculturas, esta producción, coincide con un momento vital y laboral de Elena, en el que ella se traslada, o traslada su estudio, de un pabellón industrial situado en Bilbao, en el barrio de Larrasquito, a una zona rural situada en Álava, en el pequeño pueblo de Apodaca, donde ella también ha crecido. La relación con este paisaje es una relación física, es una relación tangible, es una relación que se da a través de una experiencia corporal, y nos permite quizás entender de qué manera el paisaje afecta al hacer de Elena y a las esculturas que están presentes en esta exposición, pero también de qué manera las esculturas devuelven al paisaje un gesto, una forma, una manera de mediación o de filtro con este lugar. Este es un lugar muy específico. Las esculturas que se presentan aquí, las de la serie Terraplén y Brote, continúan, de alguna manera intensifican las experiencias de las series previas de esculturas creadas por Elena Hitzkoa, pero de alguna manera se diferencian porque en este caso cobran un volumen bastante mayor y de alguna manera ese volumen que cobran puede estar, podría estar relacionado con la experiencia de haber sido realizadas en este lugar, en este paisaje de Apodaca. Es como si de alguna manera las esculturas se hubieran hecho a sí mismas, como si hubieran seguido unos ritmos, como si hubieran estado escuchando los ritmos que necesitan para conformarse a sí mismas. Esta manera de generar un espacio que permita que las esculturas se produzcan a sí mismas, requiere de un ejercicio somático de escucha y de un ejercicio de atención a los ritmos internos de las propias materialidades. Estas materialidades están, como digo, directamente afectadas por la experiencia vívida en el paisaje. ¿A qué nos referimos con esto? Sobre todo a la manera en la que este paisaje guarda o retiene experiencias, tanto geológicas, como minerales, como históricas, temporales, que parecen estar retenidas también en estas esculturas, no de una manera literal o representativa, pero a través de su propia materialidad. Esta cuestión de los ritmos es muy importante en el hacer de Elena Hitchkoa, en todo su hacer, que engloba no solamente la escultura, sino también la poesía, el canto, la performance, el envío de notas de audio con poemas que son compuestos en la inmediatez. Pero en este caso, en esta exposición, lo que se presentan son esculturas. Y estas esculturas ofrecen una experiencia directa para quien quiera acercarse a ellas, una experiencia directa con su propia materialidad escultórica. Y de alguna forma también las esculturas retienen, por qué no, todas esas otras experiencias de la escritura de poemas, de la activación de las performance, de la activación de las performance con cantos, con silbidos. No podemos caer en la interpretación de las esculturas como una representación del paisaje, sino más bien como una afectación mutua del paisaje con las esculturas y de las esculturas con el paisaje. En el momento de conformar estas formas que no son exactamente nada y que son en sí mismas su propia materialidad conformada en escultura, esto no deja de ser un gesto como de devolución de la experiencia hacia ese paisaje. En relación con esculturas de las series previas, en las que el trabajo se realizaba por medio de un ejercicio de composición, con telas, palos, objetos, escayola, moldes, pero era un ejercicio de composición que ha dado lugar, porque no están del todo separados, sino que es una continuidad, a un trabajo en el que es la propia materia la que está surgiendo, hablando, queriendo colocarse en un lugar. Entonces el trabajo ya no se hace solamente con las manos, sino con todo el cuerpo, con los brazos, requiere de una fuerza física también. Es una relación muscular la que se establece con estas esculturas, tienen una presencia, son corporales. Y en ese sentido también tienen algo que nos hace no solamente mirarlas con los ojos, con la vista, como algo que tenemos delante, sino algo que podemos abrazar o algo incluso que nos rodea, algo que nos rodea y que podemos sentir también con otros sentidos, sentir, querer tocarlas o sentir esa relación háptica entre la mirada y el tacto a través de sus texturas, a través de algo que está presente en ellas y que tiene que ver con todas esas condiciones de las que hablamos, de ese condicionamiento material del hacer. En ese sentido es importante decir que paisaje y escultura se afectan mutuamente, no es unidireccional, no se sabe muy bien dónde comienza el trabajo exactamente, cuándo ha comenzado. Hay algo que ya se está dando antes de empezar a hacer las esculturas, algo que ya está sucediendo en ellas, como artista, como persona, como alguien que está habitando ese lugar. Creo que todas podemos reconocer esos momentos en los que en un paisaje de piedra, en ciertos momentos del día, cuando el sol ha estado calentando una zona de una roca, por ejemplo, y deja de estar el sol ahí, porque ya ha cambiado de posición y, sin embargo, a veces parece que todavía la luz permaneciera por un tiempo más sobre esa roca. Hay algo que tiene que ver con una suerte de retención, como si la montaña, la roca, el suelo, retuviera por un tiempo más la presencia de algo, o en este caso el astro, el sol, que había estado ahí, sus rayos. Una especie de memoria, una memoria incorporada, que incluso cuando tocas la piedra todavía está caliente. Estas esculturas tienen algo de eso, tienen algo de una memoria incorporada, una memoria que sucede a muchos niveles. Por un lado, la memoria física del cuerpo del artista que ha estado manejando los materiales. De alguna manera podemos sentir o percibir que ha habido una persona que ha estado con todo su cuerpo manejando, moviendo, anudando, echando líquido, yeso, con pigmento, etc. Y hay una corporalidad que se retiene ahí, pero no solamente eso, sino también la propia luz, por ejemplo, del lugar donde han estado conformándose estas esculturas. Parece que se retuviera en este tipo de colores que van tomando las esculturas debido a los pigmentos que han sido utilizados. Son pigmentos mezclados por ella misma con el yeso, con la escayola, que de alguna manera parece como si al mirarlos cambiaran ligeramente de tonalidad. Hay un efecto muy físico que sucede en la pupila cuando se dilata para ver un poco más y entonces parece que el color apareciera. Todas estas sensaciones físicas, perceptivas, no dejan de ser un eco o una reproducción de todo eso que puede suceder en el paisaje y que nos sucede en la vida diaria, que es algo que no es extraordinario, pero es común. Forma parte de una experiencia común que podemos reconocer como común. Y sin embargo es una experiencia que puede parecer en ciertos momentos extraordinaria. La luz puede ser interpretada de muchas maneras, pero sobre todo la luz nos habla de cómo está la posición de los astros en este momento. Es de alguna manera un acceso al planeta. Cada elemento del paisaje, una roca, una rama, un escarabajo, una luz apoyada sobre una piedra, no deja de ser un acceso al planeta en el momento presente, es decir, a entender el momento presente en el que estamos y a la vez nos permite también acceder como a la memoria de ese presente, a la historia que consigo lleva. En el caso del paisaje de Apodaca, el hecho de que fuera un paisaje que había estado bajo el mar hace miles de años y que todavía podemos descubrir fósiles o marcas o sentir incluso que de alguna manera ese paisaje pertenece a una experiencia subacuática. Entonces todo eso está sucediendo no solamente en el paisaje como algo separado del hacer de la escultura, sino en las propias esculturas, eso también está presente. Creo que es importante entender que muchas de estas esculturas hacen emanar imágenes de la misma manera que el paisaje hace emanar imágenes. Las imágenes que hace emanar el paisaje nos remiten o de alguna forma nos pueden llevar a pensar en imágenes que hemos visto a través de la historia del arte, por ejemplo, porque nuestra experiencia nunca está separada de todo ese archivo de imágenes y ese archivo de conocimiento y de saber qué somos y qué llevamos con nosotras. Entonces, efectivamente, cada elemento del paisaje es un acceso al planeta, pero una no accede sola, accede con todas esas imágenes. De la misma manera, al entrar en la exposición, una no accede de manera directa y separada de todo lo demás a las esculturas, sino que lleva consigo todas esas imágenes también. Cuando vemos las esculturas de Elena nos pueden recordar a muchas cosas y eso no es inseparable de la materialidad de las esculturas, en su sentido más abstracto. En el trabajo de Elena hay algo muy interesante que sucede en esa indiscernibilidad entre materia e imagen, que está constantemente sucediendo, que está constantemente dándose en vivo, por decirlo así. Produce una experiencia, ofrece o invita a tener una experiencia física que nos recuerda o que nos hace conscientes también de todo ese archivo que somos como cuerpo, como personas. Llevamos con nosotras todo el archivo de saberes del que somos hechas y que constantemente proyectamos sobre lo que tenemos delante. Gracias. 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 Gracias.